Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme apartado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena solo dime, dígame lo que quieras Dime lo que quieras, pero no que yo te olvide Cuando no estás tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé y no te había superado Por eso dije que ya te olvidé Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, como te voy a olvidar yo, esta noche me sacan de aquí borracho, y contigo, si señor, por ti mujer, salud. Vamos, listo. Salud muchacho, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto, ay soltero hace frio desde que no estás...